de la academia. Bueno, y como a las chicas de esta cuarta generación de la academia les gusta demostrar que las mujeres son número uno, que vengan aquí conmigo por favor, les tienen preparado una gran sorpresa. Jolette, Cintia, Joana y Yuri. Y me está faltando chivis por supuesto, vénganse para acá. Ok, bueno, mientras Joana se está cambiando quiero decirles, ahí está como están, bien. Ya la saludé, al ratito platicamos con cada no ustedes, pero siéntense conmigo porque las veo muy, pero muy guapas. Les voy a hacer una pregunta a las cuatro. ¿Quién es la más coqueta? Se ponen de acuerdo, ¿eh? Joana. ¿Quién será? Joana. Joana, porque no está. Joana, Joana que no está. Bueno, ahí viene Joana. Bueno, para que su cabello así como el de ellas quede así de perfecto y tan coqueto como debe de ser, compre cualquier producto veo cinco y mande un mensaje desde Utencel al 51010 con la palabra veo cinco seguida de su ticket de compra. Ahí está Joana. Podrán ganar hasta 200 mil pesos o varios MP3 al instante. Miren nada más que guapas se ven. Ganen a su estilo con veo cinco y deja que su cabello como a ti te gusta. Ahí está, es que lo estoy viendo. Mira, diferente, peinado, bonito, con sus rulos, Jolete y todo. Muy guapas. Están listas porque tienen para todos ustedes una gran sorpresa esta noche y nunca las hemos visto cantar solas, ¿no? A todas. Juntas. Juntas, solas. Bueno, ¿no? ¿Están listas, preparadas? Listas. Listísimas. Ok. Vámonos, chicas. Adelante en esta gran sorpresa para todos ustedes y después también para las chicas hay sorpresa con los caballeros. Así que estamos listos para escuchar a Jolete, Cintia, Joana, Churi. ¿Y quién le falta? Y Silvia con esto que dice, solo se vive una vez. ¡Gracias! Solo se vive una vez Si te quieres aburrir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor y enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies ¡Ay, la, 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 la! Prepárate pa' bailar ¡Ay, yeah! Y cuenta luego hasta tres ¡One, two, three! Caramba Dale marcha, corazón, que caramba Dale cuerpo, vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltetelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies ¡Ay, la, 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 la! Prepárate pa' bailar ¡Ay, yeah! Y cuenta luego hasta tres ¡One, two, three! Caramba Dale marcha, corazón, que caramba Dale cuerpo, vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltetelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y enciende tu transistor Siente unas cosquillitas por los pies ¡Ay, la, 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 la! Prepárate pa' bailar ¡Ay, yeah! Y cuenta luego hasta tres ¡One, two, three! Caramba Dale marcha, corazón, que caramba Dale cuerpo, vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltetelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Dale marcha, corazón, que caramba Dale cuerpo, vacilón, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltetelo a la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez ¡One, two, three! Ahí está Jolet, Cintia, Joana, Silvia y Yuridia Solo se vive una vez Y se está viviendo un sueño de una vez Solamente en esta academia para ellas cinco Vamos a escuchar, vamos a escuchar En esta ocasión, la opinión de los críticos Para nuestras cinco académicas Así que comienzo con Oscar Sarkis Bueno, este, esta es una ocasión Ideal para Probar de forma Totalmente tangible Como uno más uno más uno más uno Más uno no es igual a cinco Extrañamente Trabajar juntas en vez de sumar A mí me parece que Les restó Les restó a ustedes brillo Del que nos demuestran Cuando están por separado Y es interesante Porque creo que de aquí en adelante Vamos a ver varios ensambles Y es una práctica Que uno creerá ¡Ah, perfecto! Ahora entre dos o entre tres Ahí cargamos todo el peso No, ya me estoy dando cuenta Que es bastante más difícil Saben, yo creo que esto Cuando mucho habrá tenido la utilidad Que sin duda Espero que así lo estimen Allá en casa De ponerlas a ustedes Como si fueran un catálogo Para que el público Pueda votar de manera más educada Ya que como estaban cantando La misma canción Creo que lo que cada una de ustedes Individualmente tiene Se vio muy claramente Pero sí les digo Que me sorprende mucho Que brillaron menos Que individualmente Gracias ¡Else! Chicas, lo siento muchísimo Pero no me gustó Nada, no me gustó Ni el baile Ni cómo Se mezclaban sus voces No me gustó Nada Eh, Joana Te acaba de decir, Lola Que a la hora que uno sale a cantar Eh, los problemas Que uno tiene No, no importan Tú sales a entretener Y a dar lo que tú tienes a la gente ¿Por qué te volviste a poner el collarín? No lo entiendo Te lo acaban de decir No lo hagas, Joana No lo hagas Chicas No me gustó Ni modo Sí Joana Yo Digo, no sé si quieres decir algo Porque ¿Cuál es la razón? Yo más bien les digo La razón No puede bailar La verdad es que no puede bailar Como su canción era Estar en realidad Fija en el eclipse total Eh No, no puede moverse No, no se movía tanto Yo en estas que son de mucho movimiento Le dijo al doctor que no podía bailar Este Si no fuera con collarín Yo sé Yo sé No hay excusas No hay pretextos Pero bueno, esa es la razón Que les doy para Para Joana Lolita Cortés Entonces que no salga Entonces que salga En lo que puede hacer Y que lo haga bien Sin collarín Es muy simple No puede bailar Pues entonces no salgo En lo que tengo que bailar Y nada más Y salgo En donde tengo En lo que puedo hacer Es muy simple Es así No puede salir uno a la mitad No, si Uno no sale a la mitad Uno no sale al escenario A dar el 50% Lo hemos hablado cientos de veces Se da el 100% Si uno no está entero para salir Entonces no sale Es muy simple Ok Se está o no se está Porque si puede bailar muy lindo Aunque sea de aquí para acá Por favor Por favor En fin No, en lo particular Tampoco me gustó Falto de fuerza De ángel De encanto De magia Lo siento Arturo López Gavito Yo tengo una pregunta Para las cinco La que quiera contestar Puede levantar la mano Primero Muchachas Fue una broma ¿Verdad? Cintia No Fue en serio Sí A ver ¿Cuál sería la diferencia Entre una broma Y haberlo hecho En excelencia Como unas profesionales? A ver ¿Quién dijo yo? Yuri Venga Una entrevista de trabajo Estamos trabajando Ya no se vale Cintia Vas ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, con todo cariño Este Estamos hablando De que yo pregunto Que si es una broma Cintia dice que no Yo les pregunto Ustedes ¿Cuál es la diferencia Entre algo que A todas luces Pareció una broma Y algo hecho En excelencia Bien ejecutado ¿Cuál sería la diferencia? Es que a lo mejor Una broma Estuviera mal Hecho Y algo hecho En excelencia Estuviera bien Exactamente Entonces Ustedes Nos hicieron una broma Al final Muchachas Lo que le dije a Silvia El trámite No hagamos de esto Un trámite La gente está pagando Por hablarles Por teléfono No hagan que malgasten Su dinero Nada más Muchas gracias Ahí está Ya saben lo que tienen que hacer Cada una de ellas Está esperando su llamada Su voto La tal posición Está cambiando constantemente Ahí está la opinión De los críticos Más adelante Tendremos a los chicos También por supuesto Con los críticos Para que vayamos viendo Ese avance que tienen A lo largo de la academia Bueno Vámonos con una alumna ¡Vámonos con una alumna!